Muchas gracias. Bueno, buen día. Venimos en línea con las dos presentaciones anteriores. Creo que de la parte de las empresas tenemos una responsabilidad para con los productores y técnicos que van a tener uso de los productos que nosotros pongamos en el mercado. De manera que lo que queremos presentar ahora a continuación es una alternativa química que acompañe al manejo de la maleza y de la problemática, repasando un poco lo que decía Sergio, nosotros somos una alternativa química ajustada a un momento de aplicación, productos pre-emergentes, que tienen que sí o sí ser acompañados del manejo cultural de la maleza para poder hacer eficiente y bajar el impacto que puede producir el amaranto de nuestros lotes. Entonces, en línea con esto... La temática básicamente es anticiparnos a la solución. Esto viene de la mano de lo que viene haciendo FMC en el trabajo de las problemáticas puntuales que se van encontrando en la Argentina y trabajar fuertemente sobre las problemáticas que pueden parecer a futuro y eso es un poco el trabajo de anticipación. Esto para fortalecer un poco, Sergio, la presentación, es lo que es un trabajo de la WIT Science, esto es publicado en Estados Unidos, pero para poner alerta de lo que puede llegar a pasar en la Argentina si no nos tomamos conciencia de cómo hacemos uso de las tecnologías que hoy tenemos disponibles nosotros para manejar amarantus puntualmente. Vamos a focalizar por tiempo únicamente en amarantus, venimos atrás de la presentación de Sergio que nos dio biología, manejo alternativas y demás, con lo cual la presentación va a estar focalizada en amarantus y muchas de las cosas pueden ser extrapoladas a otras malezas que viene trabajando FMC. Puntualmente en esto, si hacemos un repaso de las malezas que están presentes en Estados Unidos, tomemos las que hoy tenemos en Argentina, la primera columna, la de amarantus palmeri, ahí vemos que en Estados Unidos ya generó resistencia a glifosato, generó resistencia a las ALS y generó resistencia a las fotosistemas 2 o a las triacinas. Esto nos pone una alerta inmediata, ni hablar si dentro de la misma familia vemos las amarantáceas como amarantus rudis o amarantus tuberculatus que han generado resistencia a las ALS, a los PPO, base de la mayoría de los productos que tiene hoy FMC, y triacinas, glifosatos, un poco apilándose los distintos mecanismos en ALS más PPO, ALS más triacinas, ALS, triacinas y PPO, fíjense cómo hacemos para controlar esto, es casi imposible, nos queda nada más que afilar la asada y salir a trabajar como se hacía antes. Entonces, para no llegar a esta situación, creo que es parte de la responsabilidad y tomando un poco la presentación de Alberto, es parte de la responsabilidad que tenemos que tomar nosotros como empresa, como productores y como técnicos, porque todos fuimos responsables de lo que pasó con la presión de selección que hicimos con glifosato. Hoy no podemos destruir las pocas tecnologías que nos quedan para trabajar sobre esta problemática. Así que en línea con esto, FMC viene trabajando en la mezcla de productos. Esto es una encuesta que se hizo en Estados Unidos a 177 productores, básicamente es para verificar si le preguntaban cuáles son las distintas tecnologías que iban a tener para el manejo de maleza resistente, focalizadas en este caso también en Amarantus, veíamos que son las mismas que nosotros podemos tener a futuro y en el corto plazo y que ya se repasó. Sojas tolerantes de dicamba, 2, 4D, herbicidas residuales de suelo, glufosinato, labranzas y control manual o asada. Cuando le preguntaron a los productores, básicamente la respuesta es esta, el 57% de los productores dijo que era el manejo de productos residuales y viene en línea con lo que están bajando los referentes en Argentina, que es la misma estrategia. El uso de herbicidas residuales de suelo nos va a permitir disminuir el impacto del Amarantus, bajar el banco de semillas y de alguna manera es la estrategia más eficiente y más segura de manejar malezas difíciles. Este es el eslogan que está en el stand apenas salen de acá, es nosotros nos estábamos ocupando de las malezas porque es algo que viene trabajando FMC de hace tiempo y esto lo grafica claramente la antigüedad de este slide. Nos dice que FMC con base de sulfentrazone, que es la molécula propiedad de FMC que tiene desde hace tiempo, viene buscando distintas mezclas para distintas problemáticas que se van encontrando en Argentina. cosa común y ya conocida es, si tomamos cada uno de estos conectores o adaptadores, encontró la mezcla de sulfentrazone con clorimurón y tuvo un producto hecho para rama negra. Hoy por hoy estamos lanzando un producto en mezcla con metribucín, que es el segundo producto que está saliendo de este trabajo que se viene haciendo hace tiempo, exclusivamente pensado para la problemática Amarantus. Esto ya lo pasó Alberto, pero nosotros estamos parados básicamente sobre los PPO y esto es para graficar que estamos en una familia diferente y esto es el repaso, parte de la escuela que decía Alberto que deberíamos estar haciendo. El producto que estamos lanzando este año es una mezcla de sulfentrazone con metribucín, es un producto pre-emergente de acción residual para barbechos cortos o pre-siembra, pre-emergencia, ahí lo más cerca de la fecha de siembra, para el cultivo de soja, pensado para el control de Amarantus-SP y esto lo que destaca son los dos modos de acción, estamos haciendo al pie de la letra lo que nos dijeron los dos disertantes anteriores, es que hicimos un poco la tarea, y estamos lanzando un producto básicamente en mezclas. Las mezclas obviamente vienen de la mano de tratar de ser contundentes en los controles, tratar de ser preventivo y cuidar las moléculas que hoy tenemos disponibles para el control de estas malezas. Esto lo que grafica en la contundencia es cuando a un PPO que trabaja a nivel de la disrupción de la membrana, también estamos trabajando con un metribucín que trabaja a nivel de la fotosíntesis, son dos sitios de acción diferente atacando la misma maleza, tratando de frenar a esa población, a esa cohorte o a esa camada de población que no nos genere descendencia con resistencia a alguno de estos productos. Esa es la estrategia que se está tomando, esa es la tarea que se venía haciendo, pensando en que hoy por hoy estamos enfrentando un escenario de malezas difíciles y problemáticas que ya una sola molécula como fue el lifosato no está siendo eficiente y por eso los productos en mezcla es un poco la tendencia que viene al futuro. Esto básicamente es para verificar el posicionamiento de este producto es una regla memotécnica, antes que aparezca el amarantus, antes del cultivo, porque es justamente preemergente y lo más cerca posible de la fecha de siembra. ¿Por qué? Porque una de las mayores fortalezas del producto es la residualidad que nos puede llegar a dar dentro del cultivo de soja que es donde menos herramientas tenemos para el control de la maleza. En el pre, como mostraba Sergio, hay más alternativas. En el POS se dificulta por la calidad de aplicación que vamos a necesitar y es una falencia que tenemos a nivel nacional. La interferencia del cultivo y demás va a ser dificultoso el control dentro del cultivo, con lo cual el poder tener la mayor residualidad va a depender mucho del éxito del manejo que nosotros tengamos de cada uno de los lotes. La selectividad es el otro factor fundamental para poder acercarnos a la fecha de siembra pegado el mismo día de la siembra. Prevención de las resistencias, nosotros queremos cuidar nuestro PPO, esto es un poco punta de lanza, el de largar productos en mezcla, porque sabemos que hay un poco la traída que están haciendo todas las empresas, es empezar a llegar con productos en mezcla. Lo dijo Alberto, no va a haber descubrimiento de nuevas moléculas en el corto o mediano plazo, va a ser agarrar los productos que se descubrieron hasta el año 85, ver cuál es la eficiencia de cada uno, aprender a manejarlos, aprender a conocer de la maleza y armar el producto indicado para malezas puntuales. Tampoco vamos a tener el producto que controle todo, y por eso también estamos viendo que la estrategia es tener productos estratégicos para malezas puntuales, empezar a atacar fuertemente malezas una por una en el ciclo del cultivo que nosotros tengamos. Condundencia en el control por la sinergia de las dos moléculas que componen el producto, eso es lo que decíamos, lo que no agarra uno agarra el otro y ahí estamos eliminando esa camada y eso es fundamental cuando planteamos que una de las necesidades es arrancar con el lote en cero y no sembrar si el lote no está en cero, limpio, libre de malezas y que todo lo que pueda escaparse sea lo mínimo indispensable o lo mínimo posible, no indispensable es la palabra, lo mínimo posible para que los controles post-emergentes sean sobre la menor población posible. Esto es una formulación WG y esto es una característica por logística, facilidad y demás. Nosotros vamos a traer directamente de la planta de Estados Unidos de FMC un producto estrusado que viene con mucha facilidad de aplicación y es una característica diferencial en los ensayos que hemos tenido de, básicamente, de formulaciones versus mezcla de tanques y esto es una característica a destacar. Y la más fuerte a destacar es justamente este, es el primer producto con registro para Marantus Palmeris y esto es parte de la anticipación que nombramos anteriormente de venir trabajando en el tiempo sobre las malezas y hoy poder tener la aprobación del SENASA con este número de registro de ser el primer producto con registro sobre Marantus Palmeris. Creemos que es un diferencial, si bien es una fortaleza, también puede ser, si en algún momento el uso de los premergentes no es el ideal y el justo y la lluvia indicada, los reclamos no vamos a tener nosotros. Esto es un... Para hablar un poco de lo que decía Sergio de residualidad de los productos, nosotros queremos hacerlo con los ensayos que nosotros vimos, no hablar de residualidad, sino lo que pasó con los productos a campo y por el manejo de los productores. Este era un técnico que quería demostrarle al productor que asesoraba de que el uso de premergentes era la herramienta más indicada para el control de Marantus. Lo aplicó muy temprano, casi 35 a 40 días antes, creo que son 37 días antes de la fecha de siembra. Lo que está es una lonja bien marcada de 5 hectáreas, una macro parcela. Lo que está verde es soja huacha, que seguimos con un 2.4D. Eso es siguiendo el lote. Esto es siguiendo el lote y cuando vimos esto, hicimos directamente una jornada con el Inta Villa Mercedes, donde demostramos que el producto, cómo se usa y cómo funciona en ese tipo de suelos de, imagínense, la ruta 148 hacia el sur, por debajo de Justo de Arac, en el paraje de La Angelina. Estos son 98 días, esto no significa que el producto dure 98 días porque van a venir a hacer un reclamo si duró 97. Esto es lo que hizo el producto en esta campaña, puesto muy temprano y en esas condiciones. Lo mismo pasó acá, esto es sobre la ruta 7, son 60 días después de la aplicación, sobre un rastrojo voluminoso, de centeno, que se usaba para cobertura. El producto no se frena en el rastrojo, el producto va a estar estable en el rastrojo hasta que yo y se incorpore. Esto es para demostrar. Estos son 65 días en otro lote. Fíjense la presión que hay tanto en este lote, al costado, en parcelas a la par. Son microparcelas, no es lo más indicado, pero la presión lo determina. Lo mismo en esta microparcela con la presión que había de Marantus en esos lotes. Esto es otra, con 62 días después de la aplicación, muy contundente sobre la presión que había de Marantus en ese lote. 65 días, esta es una foto de una jornada que hicimos en la parcela que mostré anteriormente. También hicimos una jornada con productores para la zona porque si bien en esta presentación por tiempo y demás no podemos hacerlo, FMC viene haciendo trabajos de concientización y de prevención del desarrollo de esta maleza en jornadas a campo y en jornadas a salón que hoy por la presentación de Sergio no valía la pena incluirlo porque ya lo hizo muy bien él. Este es otro técnico que también en un control preventivo le había identificado este lote como problema en su glote en la zona de Pascanas y ya nos separamos un poco de lo que mostraba Sergio de las condiciones ambientales del sur oeste de la provincia y ya nos vamos al sur oeste con otra poliometría y otra calidad de suelos. Esta era la presión que había en ese lote. Fíjense, todo es un almácigo de Colorado, es impresionante la presión. Y esto es el lote que no tiene días después de la aplicación porque sería mentirles. Acá lo que hubo es un acompañamiento cultural, un buen desarrollo cultivo de soja, estrechamiento entre hilera y las condiciones ambientales que vinieron predisponientes desde ese año hizo a que no sea necesario la aplicación de una herbicida post-emergente en este caso. Calidad de suelo, eso hace a que los productos herbicidas residuales tengan mayor persistencia acompañado de la contundencia de las dos moléculas y hizo a que no lleguemos a eso. Esto es algo común y lo mostraba Sergio en algunas fotos aéreas de la dispersión de Cardorruso y Amarantus, casi característico de la zona sur oeste de Córdoba y esto es un valor agregado que tiene el producto al tener base de Sulfentrazone. El control de Cardorruso es un diferencial. Esto es sobre gonfrena pulchela, la que mostraba Sergio anteriormente y es parte de lo que hace el producto en gonfrena pulchela, la de floración anual, sobre todo lo que es el banco de semillas. Esto es un trabajo de Lanfranconi, Oliver Remondino. Esto es un lote de producción. Normalmente toda la gonfrena sale del monte, tiene una debilidad la maleza y eso es aprender a manejar malezas también, como decía Alberto, es que la gonfrena nace toda junta después de una lluvia, estando el producto previo puesto en el suelo, con la lluvia se incorpora y controla el banco de semillas que nace posteriormente. Y esto es un poco para definir el posicionamiento porque los tiempos son cortos. Zona subhúmeda, eso significa que muchas veces lo que estamos viendo a nivel de campo es que estas son las dos, una curva promedio de germinación de Amarantus en las dos campañas que pasó, esta es la campaña anterior y esta es la última, donde muchas veces hay un desfasaje entre la aparición de la curva de germinación de Amarantus y la fecha de siembra, hay un delay de 20, 30 días y eso hace a que tengamos que hacer un buen control, como decía Sergio, quemante es más hormonal, los controles tienen que ser contundentes hasta el punto de dejar el lote en cero y con el lote en cero ahí sí van los productos residuales, el producto residual de suelo tiene que ir al suelo, no importa la interferencia de rastrojo, pero lo que no tiene que haber es material verde, lo verde lo degrada, lo que esté muerto o no, entonces tengamos en cuenta eso, el producto del foco, el producto que viene al suelo y con el producto del foco en el suelo y una lluvia que lo incorpore, estamos tranquilos de que no tenemos maleza al momento de siembra y el producto está incorporado, esto no es tan fácil, es muy fácil poner un PowerPoint, pero tenemos que ajustarlo a las condiciones de campo y las condiciones que vengan en base a las fechas de siembra y demás, pero lo que grafica la barra es que la residualidad, el producto va a ir metiéndose dentro del ciclo del cultivo y la aplicación de un producto post-emergente, nosotros no vamos a sacarlo porque va a depender mucho de las condiciones ambientales, de si esta soja cerró el surco o no cerró el surco, si disminuyó el impacto que puede producir con el sombreado y demás, para tener que pensar de que llega o no a cerrar el surco sin la aplicación de un producto post. En ese caso, la recomendación es monitorear muy de cerca porque esto de agarrar muy chiquito, la tasa de crecimiento nos reduce muchísimo la capacidad de adaptarnos a la aplicación. En medida que lo vimos, nos tardamos 5 días y pasó el tamaño que recomendaba Sergio de la aplicación. Y si nos vamos a una zona más húmeda, donde es más remolón, y esto es algo que nosotros vimos sobre amarantus híbridos, su especie de quitensis, el noviejo quitensis, es que es más remolón, aparece un poquito más retrasado en el ciclo del año, y las fechas de siembra normalmente son un poco anticipadas porque las condiciones ambientales vienen para eso, y ahí coincide justamente de que vamos a limpiar el lote quizás para rama negra, y esto viene de lo que decíamos anteriormente, productos específicos de rama negra, para después poner un producto específico para amarantus y después pensar en que quizás tengamos que encontrar o no controles de gramíneas dentro del cultivo, dependiendo de cómo venga el año. Entonces esto es, coincide la regla mnemotécnica que decíamos anteriormente, antes de la aparición del amarantus, antes del cultivo y lo más cerca a la fecha de siembra, es selectivo para cultivo de soja, tiene muy buena racionalidad, y eso es la estrategia que tenemos que tener en cuenta para llegar a tener buenos tratamientos y buenos controles y buenos manejos de nuestros lotes para poder cosechar tranquilos. No sacamos, a pesar de lo que vimos en los ensayos, no sacamos la recomendación de POS, porque va a depender de un montón de estrategias culturales que son ya paradigmas incorporados y no es fácilmente romper, el hecho de que cada uno sabe su estrechamiento, que va más adecuado, el material y demás, pero la recomendación es estrechar materiales más largos, ramificadores, sombrear es la estrategia para acompañar la performance de los productos de suelo, que no son las únicas, sino son una herramienta más. Esta es la etiqueta, básicamente lo que tienen que decir, las malezas que también abarca este producto, las recomendaciones al momento de la aplicación y las dosis. Obviamente hablamos entre 850 y 1,100 kg, esto es un WG, un 850 gramos y 1,100 kg en suelos livianos. Nosotros vimos muy buenas performance en suelos muy livianos, de 1% de materia orgánica y mucha arena, con la dosis de 1 kg, 1,100 kg, es la dosis que nosotros vimos con muy buena performance. Y a medida que nos vamos a suelos un poco más pesados, o mejores, vemos que la dosis de 1,400 kg, que es la dosis llena del producto, anduvo muy bien. La foto que ustedes vieron, donde no necesitó una aplicación POS en Pascanas, esa fue la dosis de 1,400 kg de Capaz MTZ. Para no llegar a esta situación, esto es de un productor que no tenía ni la sospecha de que tenía Marantus, no lo previno, no hizo lo que recomienda Sergio al final, de empezar a monitorear los lotes. ¿Podemos tenerlo o no? No lo sabemos. Este productor sembró y se encontró que la camada de Marantus vino después, ese lote se iba así, y ese lote se iba así, y ese lote se cosechó. Y vamos a pedirle a los herbicidas de suelo que controlen esta presión de maleza, y es muy difícil. Con lo cual, tratemos de estar atentos y ser preventivos para no llegar a esta situación. Conclusiones. Nuestra estrategia como empresa, y es una responsabilidad de todos, cuidar nuestra molécula, hoy es sulfendrazone, pero las moléculas PPO, o las moléculas triacinas, o las moléculas que vengan a la solución de esto, cuidémosla, es la estrategia que nosotros vemos, es responsabilidad de técnicos, productores y empresas. Obviamente, seguir desarrollando mezclas con combatiendo las posibles resistencias, nosotros hoy estamos pensando en que nos tenemos que anticipar a la problemática, tuvimos la oportunidad de hacerlo con Marantus, y tenemos que ver la problemática, vamos a hablar el año que viene, en este mismo congreso de Gramiñas, y en eso estamos trabajando. Y seguir trabajando la concientización y prevención, que es la mejor herramienta para poder seguir produciendo en Argentina, no nos confiemos de los productos químicos, esto es lo que nos queda a nosotros hacia adelante. Y para dar una nota de color, está volviendo el colorado como veíamos anteriormente, conocimos lo que pasó con el Quitencia en su época, esto es una nota de color, una en diario de la semana pasada, donde dice que el Colorado está otra vez en juego, volvió el Quitencia y sistemas en problemas, eso tendrá también una nota de color, nada más. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Caporici.